Bueno, nosotros de regreso aquí en esta mañana deleitándonos con los olores, con los sabores. Yo le voy a contar que ya fui a picar un poquito en el corte de las delicias que nos trae Petit Palace el día de hoy. Oiga, este lugar usted no se lo puede perder ahora que viene a la ciudad de Cuenca. Usted turista, por supuesto, y cuencano es igual porque hace poco abrió sus puertas y está espectacular. El lugar es divino, toda la época francesa de oro que vivió Cuenca a principios del siglo pasado, que se mantiene intacta con la calidad en el servicio y una excelente carta desde desayunos, cenas, cocteles, picadas, excelentes precios y con una vista única del Parque Calderón. Así súper romántica, así que no se pueden perder de visitar este bello lugar. Bueno, y luego de esta cuñita, creo que vale la pena porque es un lugar a destacar en Cuenca. Vamos a conversar con nuestro querido doctor que a los años, doctor, ¿qué ha pasado? Ya lo estábamos extrañando. Gracias, Andrea. Víctor Vintimilla está con nosotros, psicólogo, para hablar de temas que siempre son muy necesarios. Y el de hoy, ni qué decir. Escuche bien el tema de hoy. Cómo manejar el estrés ante la situación que vivimos con los cortes de energía, la falta de energía eléctrica, que de alguna manera ha venido a trastocar nuestras rutinas. Y a veces cuando eso pasa, puede generar estrés, ansiedad en las personas, en las parejas, en las familias, en el ambiente laboral. Por eso me parece muy oportuno el tema, doc. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué opina? Gracias, Andrea. Sí, realmente es muy oportuno y mucha gente podrá decir, bueno, es cuestión de adaptarse y es cuestión de entender. En parte sí, pero la realidad... Es fácil decirlo. Exacto. ¿Por qué? Porque los apagones como estamos viviendo están generando o están cayendo en lo que se llama estrés tipo 2, lo que afecta el cambio en el estilo de vida. O sea, mire usted, los colegios han modificado los horarios, pero no te modificaron los horarios de ingreso a los padres de familia al trabajo. Entonces, ¿qué hacían muchas madres o padres? Se pasaban dejando a los hijos y se iban al trabajo. Ahora van a entrar de pronto a la misma hora. Ya no puedes hacer eso. Alguien se va a atrasar y eso obviamente ya te genera un estrés. Otro punto. Estás en casa, quieres cocinar, quieres hacer algo, se te va la luz y si no tienes una energía alternativa, pues te complicaste. Todas esas cosas que pueden ser manejadas o pueden ser completamente entendibles, te van a generar una reacción que por lo general cae en la ira. Te va a generar, Andrea, irritabilidad. Ok. Yo creo que es importantísimo que lo diga así porque probablemente andamos así mal genios ahorita por la vida, nos molestamos por todo. Y tal vez no nos estamos dando cuenta que cuál es el detonante de eso, que puede ser este precisamente, ¿no? Es. Es un factor porque nos está afectando el estilo de vida normal y común que las personas tenemos. O sea, el corte de energía eléctrica no es solamente el se te va la luz, es una reprogramación que una persona tiene que hacer en su diario vivir para poder cumplir lo que se tiene que hacer. Entonces, no es una cosa, una cuestión de dejarlo pasar. El otro día hablaba con un paciente, tenía cita el sábado a las nueve de la mañana y realmente llegó como que si se hubiese mandado una fiesta, pero de esas terribles. Y me dijo, Víctor, tuve que levantarme a las cuatro de la mañana a enviar las tareas porque me cortan la luz en horarios en que yo tengo que hacer otras cosas los fines de semana. ¿Eso qué implicó en este muchacho? Amanecerse de viernes a sábado con vela, haciendo los deberes para las cuatro, tener luz, tener internet y enviar. Miren, ¿cómo cambia el estilo de vida? Totalmente. Los lugares que dependen al 100% de la energía eléctrica para subsistir, por ejemplo, un restaurante. Y si no tienes una energía alternativa. Hay que pensar también a nivel de relaciones, por un lado, pero por otro, la persona que tiene a su cargo un negocio, una empresa, que no puede producir los fines, que ya se acabe el mes, que viene un feriado, que hay que pagar sueldos. Exacto. O sea, entiendo que esta persona no puede dormir en paz. Y si no tienes. Y si tienes que pagar el martes algo. Exacto. Y el fin de semana se te fue la luz, que es completamente entendible lo que estamos viviendo. Pero tenemos que entender que la calidad de vida sí se pone en detrimento por esto. Andrea, en Cuenca lo que a mí me ha pasado voy a hablar. En el tráfico cuando se va la luz sí tenemos gente pensante que en las secundarias te dan tráfico. De acuerdo. Sí, es lo que veo aquí, pero hay otros que no. Pero, imaginémonos en ciudades más convulsionadas, o que tienes prisa y no tienes luz. Claro. El tráfico de por sí es un agente que te genera estrés. Claro, pensemos en Quito, pensemos en Guayaquil, donde no se compara el tráfico. Exacto. El tráfico de por sí, Andrea, es... Y es un detonante, ¿no? Exacto. Y sin luz, y que no haya un agente de tránsito que te guíe, y si no hay la cortesía del otro, obviamente te irritas. Entonces, hay que entender, Andrea, lo que usted dijo hace pocos minutos, de por qué las personas se ponen hostiles, se ponen agresivas, reaccionan de una manera inapropiada, y lo malo es que reaccionan en casa. Con la persona que te está esperando en paz y en calma, reaccionas mal. ¿Qué afecta? Yo siempre me he hecho esta pregunta, porque muchas veces estas situaciones que nos pueden estar pasando, esta irritabilidad por A o B razón, que no siempre es generada en casa, por supuesto, nos pegamos con la persona que más confianza tenemos, que es más importante en nuestra vida. ¿Por qué se da eso? ¿El exceso de confianza es como que nos permite desfogar allí? A ver, no es el exceso. Y salí del tema, ¿no? Sí. Pero alguien dirá, pero ¿por qué llegas así? ¿Yo qué culpa tengo? Sí, le vamos a enlazar. Vamos a enlazarlo, por favor. ¿Por qué te pegas con la persona a la que más confianza le tienes o a la persona que de pronto le tienes más afecto? Porque hay una apertura emocional de aceptabilidad al otro. Me explico. Esa persona que me genera confianza, yo también le estoy generando confianza, por lo general es recíproco. Y uno inconscientemente piensa que esa persona tiene todo el derecho a soportarte. Tiene todo el derecho a tolerarte porque te quiere. Eso es una distorsión del afecto. Entonces, las personas no nos frenamos ante las personas que queremos porque suponemos que el amor de esa persona es tolerante a mi mal genio. Entonces, me abrió las puertas, me dio permisividad a que yo actúe de manera inapropiada. Lo cual no es correcto. No, porque todo se acumula, si no resuelves y no cambias, todo se acumula. Y tarde o temprano vas a ir construyendo lo que en salud mental se llama fastidio diario. Y todos los días, algo me pinchas, algo me pinchas y llegará un momento en que te colmas. Por ejemplo, es lo que le pasa a muchas personas aquí en los apagones. Sales sin luz en un tráfico infernal. Regresas al mediodía sin luz. Vuelves a salir al trabajo en la tarde sin luz. Y en la noche... Llegas a tu casa y ya no hay luz tampoco. Ya tuviste cuatro eventos en el día que te generaron falta de estabilidad. ¿Con quién te pegas? Con lo que Andrea preguntó hace minutos y lo que le respondí. Con esa persona. No es lo correcto. Aquí lo que tenemos que hacer para solucionar mentalmente... Claro, hablemos de cuál pueden ser esas herramientas. Porque, ojo, hasta aquí, doctor, hemos analizado la situación. Pero no la estamos justificando. Exacto. ¿No es cierto? Sí, sí. No, no, no. Ahora viene cómo podemos gestionar esto. Lo primero que tenemos que hacer, Andrea, es entender la situación. No es algo planificado. Lamentablemente, el 90% de nuestra energía es hídrica. Escapa de puestas. No llueve. ¿Qué podemos hacer si no llueve? ¿No es cierto? Pero nosotros en casa, en nuestro diario vivir, tenemos que cooperar entendiendo que lo que nos está pasando no debemos permitir que nos altere. Eso es un nivel ya de madurez que debemos tener. Sí, se va la luz. Sí, ya se fue la luz. Me va a tocar merendar en tinieblas. Ok, no tengo otra opción. Sí, mi hijo va a tener que levantarse a las 4 de la mañana a hacer un deber. Es que no tienes otra opción. Me modifican los horarios de trabajo. No tengo otra opción. Suena fácil decirlo y es complicado hacerlo. Yo estoy completamente consciente de eso. Pero si no nos adaptamos a lo que estamos viviendo, tú te estás dañando tu salud mental. Tenemos que entender que la solución debe venir de todos. ¿No es cierto? Que el gobierno trabaje por su parte, los gobiernos centralizados por otra parte, municipios, prefecturas por otra parte y la ciudadanía cooperando en lo que nosotros tenemos que hacer. Ejemplo, ahorra luz. No consumas tanta energía. Ahorra agua, porque si no hay agua también, algún rato nos van a quitar el agua y eso ya sería peor. Entonces tenemos nosotros que asumir esta adaptación, entendiendo y aceptando que esta situación la estamos viviendo ahora y que no va a ser eterna. Tiene que ser, según las autoridades, hasta diciembre. Claro, nos queda todo noviembre, durísimo. Esperemos que no sea así. Pero tenemos que entender que esta es nuestra realidad. Tenemos que aceptar nuestra realidad. Ese es el primer punto, aceptar y entender. El segundo punto, en parte lo dije, Andrea, es cooperar. Es que tienes que cooperar. O si no, vas a vivir amargado en absolutamente todas las áreas de tu vida. Y el tercer punto que una persona tiene que hacer, va a sonar un poco como que no cuaja con lo que estoy diciendo, pero estoy hablando dentro del punto de vista psicológico, como afrontar los estreses cuando hay un cambio de estilo de vida. Es aceptarlo con naturalidad y no perder tu compostura. Es decir, si esto te va a dar ira, esto te da rabia, trata de no perder esa compostura, trata de mantener un equilibrio. Voy a decir una palabra que va a chocar en el tema. Trata de mantener una sonrisa en medio de la adversidad. O sea, como que no cuajando, ¿no es cierto? Pero eso es lo que hay que hacer si no quieres dañar tu salud mental. Porque esto es lo que estamos viviendo, sí te puede cambiar tu estilo de vida drásticamente. Por ejemplo, manéjate con ira, manéjate con irritabilidad. El estudiante llega a clase y va a protestar y de pronto genera una falta disciplinaria. Un trabajador que no pueda controlar sus emociones puede generar irritabilidad, puede generar reacciones adversas en el trabajo. Y puede ser sancionada. Porque esto sí te puede cambiar el estilo de vida. Los cambios que tenemos que aceptar, que tenemos que vivir, que tenemos que asumirlos, tienen que ser tomados en calma. Porque no tenemos otra alternativa. No hay, no tenemos. No es para siempre. Entonces, como nada dura para siempre, mientras dura hay que ponerle parte. Buena cara. Buena cara. Es duro lo que yo digo. Al más tiempo buena cara, señores. Sí. Es que sería el lema en resumen. Cuando una persona, así es Andrea, cuando una persona tiene la posibilidad de cambiar, no funcionarían algunas de las cosas que yo dije hoy. Dentro del contexto del tema, hablé cómo manejar una adversidad que no está en tus manos. Porque en tus manos, ¿qué está? Si tienes dinero, te compras un generador y algo vas a paliar el problema. Pero no lo vas a resolver al 100. Bien, ves, no está en tus manos. Si no aceptas, previamente, si no entiendes, si no cooperas y si no le tomas con otra actitud positiva, vas a generar irritabilidad. La irritabilidad detona ira y la ira, si no la sabes manejar, ya sabemos que te metiste en un problema. ¿Hay que activar el botón de la tolerancia? Sí, completamente. Es que no toco otra opción. Para venir al canal, los que estamos en Cuenca, gran parte de la avenida Huayna Capa sin luz. Sí, sí, sí. Y no había... Pasa todos los días. Y no habían agentes de tránsito. Y hay la gente que se te mete, yo diría hasta con el derecho de querer cruzar. Y si no le das paso, ya generas un atasco. Uno tiene que cooperar, definitivamente. O sea, contrariamente, debemos andar más bien en modo empatía. Claro, correcto, muy bien definido. En modo generosidad. Claro. Para que todos podamos fluir y todos podamos avanzar. Si hablamos... Exacto. En este simple ejercicio de conducir, ¿no? Sin semáforos. Es... Porque también hemos visto, no sé si usted, pero yo ya he visto varios accidentes. Ah, no. Yo he presenciado dos, en vivo y en directo, delante de mí. Imagínese. Pero así, en vivo y en directo. ¿Por qué? Porque la gente, no sé, falta de entendimiento, obviamente. Un semáforo apagado te obliga a parar a ambas partes. A ir muy precaviendo a la sección. Claro, claro. Te obliga a parar. Sí. El que piensa que está en preferencial, por más que el semáforo esté apagado, ya esté equivocado. Y ya de por sí la situación es compleja. Tratemos de cuidar lo más preciado, que son nuestras relaciones interpersonales. Que al ambiente al que lleguemos esté en armonía, a pesar de todo. Reírnos de la situación. Y en gran... Exacto. Y en gran parte... Porque si no, Dios mío, peor. Ya. ¿A dónde huimos? Exacto. Y en gran parte, Andrea, hay que filtrar la información que recibimos. Sí, ¿no? Porque sí hay medios, redes especialmente, que te envenenan la vida. Sí, es cierto. O sea, definitivamente te envenenan la vida. Entonces, unos... Estos titulares amarillistas y más, ¿no? Y si uno no filtra lo que quiere leer o lo que quiere escuchar, porque todo lo que tú ves o todo lo que tú percibes, te llega al entendimiento y te llega a tus emociones que te van a afectar, ya el error es tuyo. Por eso decía, Andrea, tenemos que nosotros poner esa dosis de cooperar, esa dosis de entender lo que está pasando y cuando aceptamos, previamente entendemos, nuestra actitud va a ser completamente distinta. Me encanta. Quédese con eso esta mañana. Recuerde que está en nosotros. La situación es macro, no tenemos la capacidad de cambiarlo, pero sí de cómo reaccionamos ante ello. Así es, Andrea. Gracias, Víctor. Por favor, ¿dónde podemos encontrarlo con esas excelentes terapias que realiza? En primer lugar, gracias, Andrea, y gracias a Telegrama. Yo trabajo en la ciudad de Cuenca, Clínica Santa Ana, al 0999-766-6993. Y también hago consultas por Zoom. Ah, muy bien. O videollamada. Bueno, ahorita en pantalla su dirección. ¿Qué pasa, burrito? ¿Qué pasa? No nos cumbe el sed antes de ahora. Gracias, Víctor. Gracias, Andrea. Es un placer tenerlo con nosotros. El gusto es mío. Nos vamos a una corta pausa porque hay mucho más de Petit Palace esta mañana. Gracias a Katy Pintada y sus invitados de hoy. Venimos.